Celebremos la independencia de Estados Unidos con un gran cartel. Partiendo Plaza, el rejoneador Gastón Santos, Eulalio López Sotoluco, José María Luévano y Fernando Ochoa. Plaza de Toros, Lauro Luis Longoria. Domingo 6 de julio, 6 de la tarde. 6 toros de Rosas Viejas y 2 de Refugio Peña. Acompáñanos. Nuevo Laredo, ciudad con valor.